Sin duda, uno de los torneos que más ha regalado emociones y oportunidades para los hombres con edades de 50 años en adelante, que aún siguen vigentes jugando en el deporte del fútbol, es el torneo Mayores de 50 del Barrio La Floresta. Bueno, el formato de este campeonato es mantener a la gente veterana bien activa, que no suframos tantas enfermedades como la hay hasta ahorita. Y ya estamos en la ronda final, donde clasificamos seis equipos y de los seis pasan cuatro para semifinal y final. Un campeonato que año tras año ha dado de qué hablar en la ciudadanía del distrito especial, el cual al jugarse en un sector muy reconocido como La Floresta, lleva a que partido tras partido la comunidad de este barrio y barrios visitantes del sector vengan a presenciar como espectadores de una buena competencia deportiva. Para este fin de semana juegan los clásicos, todavía estamos en clásicos, porque el que pierda aquí en estas instancias se va. Entonces, entra entre los favoritos del torneo, que son Unión Magdalena y Villa Fútbol Club y el Combo de Muñeco, prácticamente los equipos más favoritos. Este torneo ha llegado a sus instancias finales con muy buenas sensaciones en materia de fair play y agradables formas de juego por parte de los equipos competidores. Por ello, invitamos a los barranqueños para que apoyen este evento deportivo que realmente deja un mensaje de aprendizaje. El mensaje para los barranqueños es que hagamos fútbol todos los días, deportes sobre todo, para estas actividades deportivas y que por favor vengan a ver los partidos, que todavía hay mucha gente de calidad en estos torneos. Iniciativas como la de este campeonato son las que se deben respaldar en materia deportiva a nivel local, porque la edad no es impedimento para practicar deportes. Solo es un motivo más para demostrar que sí se puede mantenerse en vigencia para seguir practicando deportes. Gracias. Gracias.